Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Hay cámara de Valkyria aquí. ¿Qué ves, Danberto? ¿Detrás, Danberto? Vale. No te preocupes, chicos. Si, el Warrior es por el Defuser. Por el Namorai. Namorai, uno, chavala. Hay otro tío en la barra. Ahí tenéis a dos ahí. Está aquí en pink. Me revienta, tío. ¿Puedes tirar buffo? El Smoke está en punto. Hay una escalera. ¿Muerto el Smoke? No, y me pongo tirado. A la izquierda. Eso es otro, ¿eh? Les puedo engañar, rollo... A que le moráis, ¿no? Joder, las putas cámaras. Por abajo creo, la Valkyria. Es bandit. Bueno, lo que sea, pero está con el C4 preparado. Ahí está la cámara de Valkyria. Buf. Exacto. Es que se ha traído. Están atrás, tío. Uh, respawn en main door. Abajo, en la doble de metal esta, ¿sabéis? En la puerta. Spawn. No me va la U. Ahí está. Ah, está buscando drones. Hostia, estáis locos, ¿eh? Cojones, acaba de ocurrir. Dramas en la habitación, ¿eh? Que viene otro por dragón. Se ha ido para atrás, se ha ido para atrás. Vale. Ok, calma, calma, calma. Calma, por favor. Está muerta, está muerta. Droning, droning. Vale, está por limpio. No, vale, sí, hay uno en el pasillo, ¿eh? En el pasillo. A ver. O sea, uno en punto, ¿no? Tengo uno aquí atrás, chavales. Lo guarden y el lesion ahí. Vale, y el lesion. Yo voy... Voy contigo que haya refrag, ¿eh? No, no hay cámara. Y en escalera, escalera. Es que no pasa la brava. No hay uno behind. El lesion se ha ido para negras. Uy, el defu, ¿no? Está aquí el lesion ahí en la puerta. Guarden está a la izquierda de Geysas. Y el otro fondo derecho. El fondo derecho. Vale. Está en Geysa. A ver si sale. Y si no, roto y planta. No sale, tío. ¿Roto y planto? ¿Lo tienes cortado ahí? ¿Quién es? Puede matar a Wallbang, ¿eh? Me matará a mí, tío. Es que me cago en la puta. No tenía que haber disparado. Es que no tenía que haber disparado, tío. No, tío. Vaya dropeada, hermano. Joder, ya empezamos, tío. Con los drops. Y Enrique, creo que ha desinstalado ya el juego. Los drops van como la Coca-Cola y el ron, ¿no? Van juntos. No tengo Claymore. Hay eléctrico. Ahora, mira, a ver qué es. ¿Tenéis pensó algo? A ver si el Black Bear tiene. ¿Tengo que quitar uno? Vale, tremendo. A ver. Hay uno pegado ahí a punto, ¿eh? Hay uno pegado ahí a punto. Ah, que me he chagado. O sea, que guarden, tío. Bueno, me he voltado, me he voltado. Puedo entrar, ¿eh? Hay uno abajo, con 3-4 preparado. Ahí. Valkyria, claro. Ah, no. No le hace falta Valkyria. Si me te dispara, Walvan y me mata. Y si yo que la gente más inteligente en lo que tienen es suerte. One under, porque... ¿Estará en el típico pixel de escalera? Es bastante probable, ¿no? ¿O no? Nico, cuidado con el típico pixel de escalera. Ahí arriba. El de ahí. Cámara de Valkyria, ¿has visto, Lamberto? Adelante y arriba, en el techo, de donde estás apuntando. Hay uno como por pin 3, más o menos. Pero dentro de Samurai. Es que quedan 3 todavía. Y hay cepos aún, ¿eh? Acordarse. Nada en esta sala, Nico. Los alambres esos. Tío, mira que él está escuchando. ¿Dónde está el drone ese que suena, tío? ¿Qué pasa, Marcos? No falla el Logiris. Da igual. Da igual a qué hora digas que estás cargando, Logiris. Todas las horas son correctas. No he entrado ya, solo no pronto. Romper la cámara de escalera desde el otro lado. Han visto el drone de Twitch. He fallado la cámara. Bueno. Te cubro yo, Dragón, ¿eh? Cámara de cero aquí. Piña, piña. Puedes romper esa cámara de cero, ¿eh? Si quieres. No, me estaba puseando uno. Me han puesto, ¿no? Mati, drones aquí fuera. No sé dónde salió eso. Me ponen dos, por si acaso. Bueno, ya vendrás. Ya, no, no. Un minuto. No, no piques, hermano. Es que los Capcans están literalmente opuestos a donde están puseando. No, no siguen ahí, ¿eh? No, me ciegan full. No pasan, no pasan. No. Obviamente están en este pixel. Buena. Jodito. A la puerta. Se quedaron sin tiempo, el tío. ¡Vuelo! ¿Dónde vamos? Te tengo que enseñar a poner el Capcans. Es verdad, como ayer. Con la triple kill con Capcans. Cuando puedas. ¿Agachas tan a uno? Sí, ábrela. Vale, Gucci. Sí. Lo sabía. Risky. No, muy risky. Me están broneando. Joder, qué mala suerte, tío. Por fin ha matado uno, tío. ¿No puedes curar antes de ir a cazar? Ya que te... No. Brichean. Bricheado la única de... Muerto Thermite. Refuser aquí conmigo. Puto Grim, tío. Me detecta, tío. Me detecta, tío. Cabrón, ahí tumbado. El fuego disparándote y tú con tres barras de vida. Ya, me habías curado. Qué buena, tío. No me había dado cuenta, ¿eh? Qué buena, bien. Sí, en consulado me gusta usar a Solis, por ejemplo. Pero bueno, si ahora toca algún mapa grande, decíndelo. Sí, Solis no. No me importa echarme una Solis. Podemos tener más médicos en el equipo, te pregunto. A finca. Me ha abierto baño. Estoy en la... Estoy fatal aquí. Qué hijo de puta. Me ha leído. Bueno, no se hemos leído. Me jodimos. Hola, que ha entrado ya en mesa tumbada. Mesa tumbada del cero, ¿vale? Otro más aquí. Pin uno. Pero se apen tres. Joder. Ha roto la cama. No bailas, ¿eh, Nico? No sé, cara. ¿Lo ves? No veo. Bueno, tiempo y ganamos. Chiqui. Muchas gracias por este prime. Ole, ahí el Nico pegando. ¿Te ha roto la ventana, ha rotado o qué? Está con Nico. El último. ¿Tienes c4, Nico? C4, pin uno. Lo acabo de gastar. No. Dime dónde, que le pego con las copetillas. En pin uno están nada, encima de negras ya no. Muchas gracias, chiqui, tío. Va a bajar negras. Baja, baja negras. La Frost está como AFK, ¿eh? Sí. Bueno, no confíes en la Frost, ¿eh? En plan... Está poniendo el escudo ahora. Bueno, al menos lo pone al lado de las zambos. ¡Ale, en Gigi! Venga. Venga, escuchando y el tío ahí poniendo el escudo. Sí, tío. Te pongo el escudo y no cierre la barricada, ¿eh? Es lo suyo. Pero se ha desaparecido el helicóptero. Que no ha salido. Ya, sí. He pagado por un bug, tío. He pagado por un bug.